La tierra estaba cayendo, los vinos se congelaban y en los riesgos de un marrón unas armas apuntaban solo las plumas de nieve y aquellas vidas tumbaban Se oye roger de un amigo que venía con la manada y los castos de un caballo del señor que las gareaba y amigo dejó la bestia mientras el risco rodeaba el caballo era criollito pero muy bien arrendado por eso sin su pinate su correa la del ganado La tierra estaba orgulloso de su repito salvo ¡Feliz por cierto! A mí no se engañe a nadie por eso vine a cobrarles la muerte de mi compadre ya de coger el ganado que le robaron cobarde era seiscientos lobillos también ganado lechero por eso lo judiciaban esos malditos patreros a los ojos sabían que el camino les iba a arrancar el cuero ¡Feliz por cierto! ¡Feliz por cierto! ¡Feliz por cierto! Cali del gol veintitrés ¡Qué bonito cantería! Se confundían los tejidos con el mujer de las vacas con el estrejo de las sierras Esta balada la brava Padre Oterín, todo salvo Siempre serás el primero Ya murió Don Papachanes A qué rico ganadero Ojalá y ayer en el cielo Viva cerrando el centro